Ahora sí, tenemos nuestro invitado especial que suba al escenario el señor Gilberto Ferrer Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún todavía es muy pronto y la sueño todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí ni siquiera pronuncie su nombre que en mi alma está hecha girones que tengo el corazón en carne viva que ello no se olvida como ella olvida que estoy desconcertado que no sé dar ni un paso sin hecha sin hecha Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí donde ella conmigo no estuvo donde nada recuerde algo suyo haz amigo el favor acompáñame a caminar por lugares lejanos y nuevos donde nada me invita al recuerdo que tengo el corazón que tengo el corazón en carne viva que ello no se olvida como ella olvida que soy desconcertado que soy desconcertado que no sé dar ni un paso sin ella sin ella sin ella que tengo el corazón en carne viva que yo podría morir que estoy sin vida que nada me interesa que todo en mí es tristeza sin ella sin ella que tengo el corazón en carne viva que yo no se olvida como ella olvida que nada me interesa que todo en mí es tristeza sin ella sin ella que tengo el corazón que tengo el corazón en carne viva que tengo el corazón en carne viva que tengo el corazón pasa amigo al favor muy buenas noches a todos quiero que me acompañen a cantar si se saben alguno ok estoy seguro de que esta la conocen del señor Juan Gabriel querida cada momento de mi vida se la saben verdad yo solo pienso en ti mira mi soledad mira mi soledad mira mi soledad que no me sienta nada bien o ven querida no me has sanado bien de herida mira mi soledad 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 que no me sienta nada bien ven 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 querida querida piensa en mi piensa en mi solo un momento y ven date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti amor ven ven querida como cantan ustedes hazlo por quien yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa esta en esta soledad en esta soledad que no me sienta nada bien Por lo que quieras tú más ven Más compasión de mí tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada fiel Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Ustedes conmigo, dime cuándo tú Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Un aplauso para el maestro Gilberto Ferrer en el piano A ver ustedes conmigo Querida Ustedes Querida Muy bien Para cuándo dime, para cuándo dime, para cuándo Dime cuándo tú Ay, para cuándo dime, para cuándo dime Dime cuándo tú Vas a volver Vas a volver Vas a volver Vas a volver Na, 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 na Na, 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 na Y, bueno, yo quiero aprovechar para, bueno, como parte, marcado de este show que estamos realizando que se llama Leyendas Donde estamos uniendo fuerzas el maestro Gilberto Ferrer con su proyecto Invitados y mi persona Acabamos de grabar un videoclip que estrenamos hace un mes y tantito, maravilloso Un homenaje a uno de los más grandes cantautores de la música romántica en español Una persona, un músico y un superartista al cual todos adoramos Y les estoy hablando del señor Roberto Carlos Este video lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube Invitados, este video ya, menos de un mes de que lo lanzamos ya tiene 600 mil reproducciones Con la ayuda de ustedes, por supuesto vamos a tener muchísimos más Lo único que les voy a pedir es que por favor canten estas canciones si se las saben y nos acompañan ¿Me lo prometen? Venga Y yo sé que van a cantar Ese amor que tú me has dado El amor que no esperaba es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Y que dicen ustedes si yo les canto este pedacito Que será de ti Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anoche si hoy yo Necesito saber Necesito saber Que será de ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Ella se olvida Ella se olvida No sé si gusto más de ti O más de mí Se la saben ¿Verdad? Quiero escucharlo bien fuerte Ven Que esta sed de amar Y te me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Una vez más Que se escuche bien fuerte Que el tiempo corre Y nos separa La vida La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber Que Será De ti Nuestro amor es así Y al hacerlo Tú y yo Todo es más bonito Y en él Se nos da Todo eso Que está Y lo que no está Escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas Sentimos No hace falta Ni hablar Un encuentro Perfecto Entre el tuyo Y mi pecho Nuestra ropa Nuestra ropa No va Nuestro amor Es así Para ti Para mí Como una receta Nuestras formas Se hallan Nuestras curvas Se tallan En medida Perfecta Este amor De los dos Es locura Que trae Este sueño De paz Bonito Por demás Y cuando Nos besamos Al amar Olvidamos La vida Allá Fuera Cada parte De ti Tiene forma Ideal Y si estás Junto En mí Coincidencia Total De concavo Y convexo Así es Nuestro amor En el sexo Quiero ser tu canción Desde principio a fin Quiero rozar tus labios Y ser tu jazmín Ser el jabón Que te suaviza El baño Que te baña La toalla Que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de seda Mirarte a los ojos Y verte reír Yo quiero ser el sol Que entra y da Sobre tu espalda Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero entrar En el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus deseos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Seré todo en tu vida Se la sabe Y ni la canta conmigo Todo hombre que sabe Sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Que come, que bebe, que da, que decide Y el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que decide Eh, 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 eh Y el solo del piano del maestro Gilberto Ferrer Un fuerte aplauso una vez más para él, por favor Y esta es mi canción favorita ¿Ustedes han visto un gato azul alguna vez? Cuando era chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, tú te la sabes todas Noche y día, qué linda Saltando una ferja, verte a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Porque la ventana es más grande sin tu amor Y el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no está Lo sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esta estrella Y el gato que está Triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, más sé que sabrás En mí sufrir, porque en mis ojos Y una lágrima Tú eres mi hermano del alma Y una lágrima Realmente el amigo En todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres mi hermano del alma Aunque eres un hombre aún Tienes cara de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo Esa Ok Con esto terminamos A ver, canten conmigo Yo solo quiero sembrar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de Pero llevar ese canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Todos ustedes Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Muchísimas gracias, gracias ¡Un aplauso! ¡Wow! Increíble Extraordinario Gilberto y Manuel, gracias por acompañarnos hoy Tengo entendido, Gilberto, que esto es un proyecto que estás realizando ahora Como celebrando artistas, grandes artistas Sí, sí, ya tengo tres años haciendo contenido en mi canal Pueden seguir, Gilberto Ferrer en YouTube Repítelo, repítelo Gilberto Ferrer en YouTube En YouTube, porque acaban de colgar uno con María Caceprún Por supuesto, sí De todo lo que es la carrera de Rocío Durcal Impresionante De Rocío Durcal, está espectacular Y actualmente estamos girando con Manuel Arbelá, estamos haciendo un concierto llamado Leyendas Donde hacemos un recorrido a las canciones románticas Un aplauso para Manuel, que voz tan espectacular Espectacular, de verdad Me encantó tu trabajo Muchísimas gracias, gracias Bueno, un placer Es la segunda vez que estamos aquí en el show del único, del irrepetible George Harris Es un placer estar y que compartan el público con nosotros, es increíble Y tenemos este proyecto, estamos unando fuerzas Invitados de Gilberto Ferrer y leyendas de Manuel Arbeláiz Y estamos trayendo este show Estamos girando ahorita por todos los Estados Unidos Queremos que nos acompañen en todas las presentaciones que vamos a estar realizando El 11, sábado 11 vamos a estar en Orlando, en Fama Gastrobar El Día de las Madres, el propio Día de las Madres, domingo 12 vamos a estar en la Mesa Doral Así que va a ser un placer tenerlos a todos Van a disfrutar de todo lo que escucharon hoy y muchísimo más Estaremos en Houston también para el Día de los Padres Y próximamente en Washington también Así es Perfecto, eso es importante lo de las fechas Igual síganos en sus redes sociales porque ellos están publicando Este proyecto es hermoso y creo que vale la pena que los acompañen Para revivir todos estos temas, estos clásicos que son espectaculares Gracias por venir, este es el show de ustedes Gracias Mi querido, gracias por estar aquí es primera vez Carlos Pucci Carlos Pucci está con nosotros hoy Gracias de verdad a todos Osolé Osolé Gracias mi amor por estar aquí Oye, y quiero darle un saludo también muy especial para que sepas A Rafa Márquez, el ingeniero de sonido porque fue mi profesor en la universidad Es verdad Estuve ingeniería de sonido con él Nuestro gran ingeniero Estuve ingeniero de sonido hace tiempo y es un orgullo Por supuesto tocar y que él sea el ingeniero de la sala Así que bueno, y cerrando ciclos Genial, genial, genial Gracias a todos Están siempre bienvenidos cuando quieran volver Gracias, gracias De verdad, mucho éxito, mucho éxito Gracias Y por supuesto, que esa gira se dé espectacular Chao mi amor Encantado de conocerte, un gusto Chao mi pana Un gusto de verdad, un aplauso para ellos Gracias 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 Gracias